Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Carla Gámez. Vamos con el tercer corte informativo de Expreso 24-7. Regidores de oposición en el Cabildo de Nogales denunciaron que el ayuntamiento no ha recibido la cantidad de 775 mil dólares, lo que equivale a más de 14 millones de pesos por conceptos de renta de pinza, debido a las negociaciones que se mantienen. El capitán de Corbeta, Julio Alberto Hernández Cruz, que fue designado comandante operativo en la Policía Municipal del Impalme, rendirá protesta para ser comisario general de ese municipio mañana miércoles. Y Benita Aldama, la alcaldesa de Baco, manifestó que encontró mucho descuido en el ayuntamiento y que dentro de las primeras acciones que tomará, se capacitará a las personas que estarán en las diversas áreas y direcciones para la atención a la ciudadanía. ¿Qué opina con respecto a esta información? Comparta con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Periódico Expreso, y también vía Twitter, arroba Expreso Web. Nos vemos mañana con más información. Está actualizado Expreso 24-7, la mejor información.